Vamos a esperar que entren los demás. Bueno, ahí estamos, ya estamos entrando todo. Bueno, mientras voy a leer la instrucción número 4. Lee en voz alta la máquina del tiempo. Imagina que le estás leyendo este texto a tu abuelita. A ella le gusta mucho escuchar textos con expresividad. Que le impriman vida a las palabras cuando la leen. Lee este texto a tus padres o a tus abuelos y pídeles que te califiquen así. Tienen tres formas en las que les puede calificar esa persona. Muy bueno, bueno o puede mejorar. Pero eso ya lo hacen ustedes después y que le califiquen. Le tienen que leer la máquina del tiempo a algún familiar. Ya sea a su abuelo o a su abuela o a su papá o a su mamá. Le pueden leer esta historia. Y ellos le van a calificar. ¿Me ponen el nombre a la para, sí? Pero de la historia que creamos del familiar, ¿verdad, Miss? Y también le va a calificar en la computación y le va a hacer un comentario. Si tiene expresividad en la lectura, si tiene fluidez y cuando tiene de velocidad. ¿Sí? Ahora vamos con... Miss, pero nos va a calificar sobre lo que vamos a hacer de la historia de otro familiar, ¿verdad? Que nació en otro país. Sí, porque eso lo tienen que hacer en el cuaderno. No, Miss, yo entiendo que nos va a calificarte lo de la lectura del libro, de cómo lo le damos. Sí, miren pues, en la número tres ustedes escriben la historia de su familia. Y en la número cuatro ustedes le van a leer lo que ustedes, lo que acabamos de leer a algún familiar. La máquina del tiempo es la que ustedes van a leerle a algún familiar. La máquina del tiempo del libro, no la de nosotros. No, no la de ustedes, porque la de ustedes ya se la saben sus papás. Entonces, la máquina del tiempo es la que ustedes le van a leer a ellos. Sí, y para la otra clase de comunicación me van a mostrar su libro en pantallita, cómo le calificó su familiar. Bueno, ahora sí vamos con las preposiciones y las conjunciones. Bueno, las preposiciones son palabras que unen o enlazan a otras oraciones. Entre ellas vamos a encontrar, también podemos decir que son nexo. Entre ellas vamos a encontrar palabras como a, ante, bajo, aquí les tengo yo. Ustedes lo tienen ahí en su libro. Con, de, desde, durante, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, salvo, sí, sobre y tras. Aquí se los escribí yo, pero ustedes tienen algunos ejemplos ahí en su cuaderno. También tienen, según, sin, so, sobre y tras. Sobre y tras. Ubíquense en el libro. Dice que tienen que hacer una línea, haz una línea alrededor de las preposiciones. Según los ejemplos que yo les acabo de decir, ¿cuáles son las preposiciones y las conjunciones? Por ejemplo, tienen palabras ahí en donde se esconden las preposiciones. Está la primera. ¿Cuál es la primera, la preposición de la primera? Entre. Entre. Entonces me rodea la palabra entre. ¿Cuál es, cuál sería la segunda? Hasta. Hasta. Muy bien, rodean esa palabra, las preposiciones nada más. ¿Cuál sería la tercera? Por, ministra. Por, gracias, Jorge. Por, muy bien. Muy bien. La siguiente. ¿Dónde está el gorro? ¿Qué más? La otra es tras. ¿Cuál sería la siguiente? Después de por. Los, mis, los. Los. Tras. ¿Cuál sería? Es que ahí hay. Mis, los. Los. No, mis, los. ¿Serie atrás o no? ¿Serie atrás o no? No, sí. No, sí. ¿Se ha después? No. No, sí. Bueno Lo dijo Pero no hay una preposición Los Yo creo que es Oso ¿Manda? 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 Sería Tras ¿Cómo? Tras 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 Gracias Sí, exacto Es Ah, es tras Siguiente Sí ¿Manda? Sí Después detrás ¿Cuál sería la siguiente? Sí Muy bien Jorge Roden la palabra Sí Mis en la otra es Para Muy bien Para Roden la palabra Para Mis en la otra es Así Así ¿Manda? Antes En la otra es Antes Sí Antes Esa es otra palabra Antes En la última En la última Detrás 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 ¿Mir dónde? ¿Mir dónde? ¿Mir dónde? En la última no es D ¿Mir dónde? Detrás En la última no es D Porque detrás no está Bien Bien está Detrás Sí, está Detrás Es la última La última Detrás 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 Voy Detrás Ahora Lee y observa Lee, observa Y responde Miren las oraciones Primero dice Mesa De Madera Opino Contra Ellos Y la última Va Hasta Jalapa ¿Cuáles serían Las que están Enmarcadas En rojo Son las preposiciones Entonces ¿Para qué sirven Las palabras Que están En rojo ¿Para qué creen Ustedes? Para juntar Una oración Y darle sentido Para juntar Una oración Y darle sentido Vamos a ver ¿Qué dicen Los demás? Para que entendamos La oración ¿Cómo? Para que entendamos La oración Para que entendamos La oración Sí Es una Respuesta Correcta Esta es Para Una oración Si le dan sentido ¿Para qué sirven Estas Para que sirven Estas palabras Que están En rojo Para Para relacionar Pueden escribir Lo que yo estoy Diciendo O lo que ustedes Dijeron Para relacionar Elementos De una oración O para Enlazar Una palabra Con la otra Misma Permiso De ir al baño Vaya rápido Y de las tres Oraciones Siempre En la Vamos siempre Con la Ahí en la página Después donde ustedes Respondieron Existen otros nexos Además de las preposiciones Que se llaman Conjunciones Que se clasifican De la siguiente manera Hay copulativas Hay Disyuntivas Hay Desversa Perdón Adversativas Causales Y consecutivas ¿Me puede decir Cristian Cuáles son Las copulativas? Y en ¿Qué? Yo también Mi interés Estaba de trebar Así que No muy bien Se la escucha ¿Cuáles son Las conjunciones Populativas? Populativas Populativas Las primeras Y No Y E Ni Que Sí Pero como es una Solo vamos a ver El sonido A la Y Sería I I E Ni Que Las disyuntivas Isel Las disyuntivas O Muy bien Adversativas Yolanda Armas Vamos a pedirle Embargo Porque Dado que 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 Puesto Que Ya Que Luego Que Está Perdón Me fui un momento Pero ya regresé Bueno Las adversativas 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 Carlos ¿Cuáles son Las adversativas? Mi Adversativa Alguien me lo dijo Que yo lo dije A ver Yolanda Pero Si No Más Sin Sin embargo Y Las causales Carlos Ahora sí Las causales ¿Cuáles? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, en las causales, en las conjunciones causales está porque, dado, de, que, puesto, que, ya, que, y luego están las consecutivas. A ver, Randall, de León, léame las consecutivas. Randall, de León. De León. Mi llamada, 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 mi llamada. Sí. Bueno, las consecutivas. Luego qué, tal qué, y con qué. Con qué. Muy bien. Ahora me van a escribir ahí en su libro cuatro oraciones utilizando conjunción. Las conjunciones son las que ustedes tienen ahí. Que es I, E, E, perdón, no es en, perdón. I, E, ni, que, U, O, pero, si no, más. Sin embargo, porque, dado, que, que, puesto, que, ya, que, luego, que, tal, que, y con, que. Pueden utilizar cualquiera de estas conjunciones para escribir sus oraciones. Les voy a dar, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Les voy a dar cinco minutos para que nos quede cabalito. Así que, ¿cuántas oraciones cinco, verdad? Son cuatro oraciones. Ah, bueno, gracias. Son cuatro oraciones. Tres minutos, les voy a dar. Ahorita. Sí, empiecen a hacer sus oraciones. Tres minutos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno, ¿qué puede pasar a usted? Bueno, ¿me dicen presente, por favor, para anotarlos acá? ¿Samuel? ¿Álvarez? ¿Presente? ¿Presente? ¿Prisely Aaranjo? ¿Presente? ¿Qué persona? ¿Está verdad? ¿Carla Carrera? Presente. Raúl Caballeros No está Daniel Carrillo No está Yolanda Castellón No está tampoco Mis, me había sacado ¿Me había sacado? Sí Diego Castro Presente Muy bien Ángela Contreras Mis ¿Qué manda? ¿Me puede ponerme asistencia? Es que me tengo que ir a tomar una pastilla, entonces... Acá vengo Vale Gracias, Mis Mis Randal Mis, me pon atención Mis Cristian Yo soy clave 17 Sí Randal de León y yo soy aquí Mis, se saltó mi clave Cristian Catalán Igual a mí Se saltó mi clave ¿A quién? Por la tuya no ha llegado Ángel No ha llegado La tuya no ha llegado Ángel No ha llegado Fernando Sí Y ya pasaron por la clave 7 Astrid, sí ¿Sí? Mire, le voy a poner presente de que a mí me sacó y no me dejó entrar Fue cuando usted me dijo que le había sacado al sistema No se preocupe, ya le puse asistencia Ah, ok Astrid, no está ¿Dónde está Astrid? Génesis ¿Dónde está Génesis? Ahí al lado ¿Cristian? Presente, Mis Muy bien Jorge Ángel Presente, Mis Muy bien Douglas Méndez Presente, Mis Gracias María Ángela Monge María Ángela Ortiz Estefany Estefany Ortiz No está Alejandro Ramírez No está Estefany Salvatierra Sí, ya le puse asistencia Jimena Jimena Muy bien Viviana Presente Milan Sosa ¿Mila Sosa o no está? Presente Ah, bien Bien Carlos Daniel Presente Y Ana ¿Qué se hizo, Ana? Ya se salieron Presente, Mis Mis, ya terminé Pero una pregunta Pregunte No, Mis Presente Presente ¿Ya le puse? Sí, ya lo terminé Pero le quiero preguntar algo ¿Cómo? Ya terminé Pero le quiero preguntar algo Pregúnteme Si de las oraciones Había que poner una de las que usted nos dijo Como por ejemplo Pedro, Má, Sin embargo Tenía que usar una O sea Inter Y Perdón Conjusiones De las que yo les estaba mencionando Podía usar cualquiera de esas Ah, entonces Sí, ya terminé Bueno Si ya terminaron Mándeme un like Así Para ver si ya terminaron Sí Yo ya terminé Muy bien Excelente Chicos Pues me lo muestran En la otra clase Y nos vemos El El otro día O mañana Adiós, Mis Adiós, Mis Adiós 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 Gracias Igualmente Feliz día Adiós